No tengo otra opción más que intentarlo Soy el guerrero legendario que ha despertado por la ira ¡Cabecabeca ha aumentado 10 veces! ¡Este es tu fin! ¡Aquí no! ¡Que no me importa en nada! ¡Que ruta me podrás ganar! ¡CANALLA! ¿En qué rayos estás pensando? Oye, ¿qué vas a hacer? ¡Maldito! ¡Me la guata caja! ¡Esto no es inmiserable! ¡Te juro que no es! ¡Aaah! 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 ¡Qué ingenuo eres! ¡Aaah! ¡Sientan! ¡Sientan! ¡Acabaré contigo en tan solo unos segundos! ¡Kairoke! ¡Kairoke! ¡Ya no me importa en nada! ¡Tú nunca me podrás ganar! ¡Canalla! ¡Canalla! ¡Y el GAN! ¡Kairoke! ¡Tornelar, guapa! ¡Kairoke! ¡Esto no es inmiserable! ¡Kairoke! ¡Yo me encargaré! ¡Ya no me importa en nada! ¡Es la morgina! ¡Esa bandita estupida! ¡Esa bandita estupida! ¡Eto! 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 ¡Aaaaaaah! ¡ sonra! ¡Aaaaah! ¡Eto! ¡No! Ah, pero que estúpido, ¿verdad? ¡Ataca! ¡Quientan! ¡Quientan! ¡Quietan! ¡Caio! ¡Quietan! ¡Maldito! ¡Melo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Canada! Te juro que no escaparás ¡Quientan! ¡Ya no me importa nada! ¡Es inmiserable! ¡Quietan! ¡Canada! ¡Nuestro amor final! ¡Ya no me importa nada! ¡Es inmiserable falta en el universo! Muy bien. Voy a vencerlo. ¡Esténrechtes milenios, en polen! ¡Es maravilloso! ¡Que tienes! ¡Cев스크레이! ¡No te apretas dengeles! Todos les caras duro del mundo ¡Youdina es l accessos Global! ¡Qué ingenuo eres! ¡Sientan! ¡Ataca! ¡Sientan! Les daré un escalito ¡Eso! ¡Eso no servirá de nada! ¡Te juro que no! ¡Ahhh! ¡Haaaaaah! ¡Uah! ¡Ahhh! ¡Haaaaaah! ¡Ahh! ¡Gaaaaah! ¡Uah! ¡Aaaaaah! 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 ¡Aah! ¡Aaaaaah! 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 ¡Pelaré con todas mis fuerzas! ¡GAIO! ¡Caaaaaaa! ¡Qué ingenio eres! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!